Música Saludos hermanos, les habla José Ortiz del Buen Samaritán, hoy les voy a hablar del signo Opiucos Muchas personas piensan y hablan de que es un nuevo signo Este signo lleva muchos años, está en las constelaciones número 88 y en la 48 por mil Nostradamus lo usó porque es un signo muy importante, es un signo de un hombre con una sorpiente Desde los años en Babilonia los astrónomos siempre contaban con este signo que es el número 13 Nunca lo quisieron añadir en el zodiaco, pero siempre existió El signo comienza desde el 30 de noviembre al 17 de diciembre Se divide en tres pases, del 30 al 2 de diciembre, del 3 al 12 de diciembre y del 13 al 17 de diciembre Se puede ver en los dos hemisferios, por eso es tan importante El signo de la salud, de sanación, el signo de suerte Siempre existió en nuestras constelaciones de nuestra galaxia